Hola, Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, librando Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá. Pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les informó, cuidadosamente por ellos, del tiempo en que había aparecido la estrella. Y les envió a Belén diciéndoles, Y, e informaos bien acerca del niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que también yo vaya a adorarle. Y ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y entonces la estrella que han visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa deliría. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Somos conscientes de que Dios nos va llevando. Y es el que nos va llevando hasta encontrar a Cristo. La Iglesia siempre, cuando pide la conversión de los pecadores, cuando pide que las personas que no conocen a Cristo vuelvan, o se pongan en camino, pues siempre habla de que el principio de la conversión parte de Dios. Claro está. El principio de la conversión siempre parte de Dios. Es el principio de la santidad. Es el principio de todo. Por eso decía en algún momento que hemos de dar siempre gracias a Dios y empezar nuestra oración dando gracias a Dios por todas las cosas que nos da. Por qué es bueno, por qué se tenga su misericordia. Aquellos magos del pasaje del Evangelio que te he leído, pues también darán gracias a Dios porque al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Esa estrella que habían estado siguiendo durante tiempo hasta llegar a Jerusalén. Esa estrella que fue marcando el camino para encontrar al nacido rey de los judíos. Y encontraron al niño con María, su madre. Ellos van dejándose llevar. Como decía San José María, es el Espíritu Santo el que engaña y santificar. El modelo es Jesucristo. El moderador, el Espíritu Santo, por medio de la gracia. Y él es el Espíritu Santo el que va modelando nuestra alma y nos vamos cada vez conformándonos más a Cristo. Ya digo, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras luchas diarias, pero el moderador es Cristo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va ayudando. Y nosotros hemos estado muy agradecidos por esa acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque sin él no podríamos nada. Estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Es decir, siempre se ha hablado de la creación del Padre, la redención del Hijo y ahora la santificación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va ejerciendo en nosotros pues eso es el Consolador, el Abogado. El Abogado que nos va formando, que nos va conformando a Cristo. Es voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, dice el Concilio Vaticano II, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. y ese pueblo constituido por Cristo es la Iglesia. La Iglesia por la cual el Espíritu Santo pues ejerce su actuación. El Espíritu Santo nace de la cruz y Jesús envía su Espíritu para que sea él el que vaya conformando a su Iglesia. Recordamos cuando Pedro llega a la casa de aquel soldado romano que aquel centurión que le haya mandado llamar para que se convirtiera y resulta que que llega a la casa y antes de que reciban el bautismo ya empiezan a hablar en lengua, ya empiezan a recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezó ya a actuar en esas almas. Nosotros estamos conscientes de que la Iglesia nace de la cruz de Cristo, nace de esa llaga abierta en el costado de Cristo y sabemos que con su mirada cuando envía el Espíritu Santo pues nos está conformando nos está formando parte de ese pueblo que dice dice la Lumen Gentium que es la constitución de Vaticano II sobre la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que actúa nosotros somos conscientes de que también necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y también necesitamos como como vemos que hacen los magos pues el preguntar y el dejarnos aconsejar. Fíjate bien que en esa escena de los magos en Jerusalén interviene también el Espíritu Santo y tú dices ¿en qué momento? Pues porque Herodes no creo que se dejara llevar por el Espíritu Santo al contrario Herodes lo que quería era matar al niño pero Herodes pregunta según las Escrituras ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y es lo que le contestan hablando de esa profecía anterior Belén tierra de Judá ciertamente no es la menor entre los principales ciudades de Judá pues de ti saldrá un jefe que apacentará mi pueblo Israel por tanto ellos están utilizando las Escrituras y las Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo por tanto el Espíritu Santo está dirigiendo también y está moviendo a los consejeros de Herodes a que utilicen las Escrituras para aconsejar a los magos en toda acción está presente el Espíritu Santo que va llevando va llevando ¿cuántas veces en la vida de nuestro Padre el Espíritu Santo ha estado presente? ha estado presente en el que le ha ido ayudando le ha ido no solamente aconsejando sino también fortaleciendo le ha ido orientando le ha dado luces cuando nuestro Padre cuando nuestro Padre el 2 de Octubre está rezando en ese retiro él lo que está haciendo es repasando las notas que había ido tomando hasta entonces y el Espíritu Santo le ayuda a conformarlas y así siempre en la Iglesia y en la vida de los santos es el Espíritu de Dios el que los va ayudando y orientando y nosotros también nos tenemos que dejar también ayudar por el Espíritu Santo y orientar por el Espíritu Santo y aconsejar también sirviéndose sirviéndose de instrumentos como se sirvió para los reyes en Jerusalén pues de los primero del profeta después de los consejeros de o los sabios de de Israel y después también del propio Herodes entonces el Señor se va aprovechando sirviendo de esas personas como se sirvió también de 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 Aranías si cuando Saulo va camino de Damasco y cae por tierra y el Señor le dice vete a Damasco y allí te enviaré y envía pues a quien a una persona que vaya a buscar a ese a ese bueno a que yo te quiero poner como consejero como consejero hemos de entender que el Espíritu Santo se sirve también de personas para ayudarnos y que es muy necesaria en nuestra vida siempre el acompañamiento el acompañamiento espiritual es una realidad humana la que todos sentimos necesidad en diversos aspectos de nuestra vida y que la Iglesia asume como parte de su misión y por dirección espiritual se entiende de un modo específico de ayuda personal que los fieles reciben en su camino hacia la santidad esto ocurrió ya hace años hace años no quiero ni calcular estaba yo en una casa de ejercicios de monjas predicando en un grupo de chicos posibles futuros candidatos y al seminario de hecho ahora me ha venido a la mente yo creo que había uno, dos, tres carasón sacerdotes bueno pues estaba ya recuerdo lo mal que canté el padre nuestro en la misa porque no le cogí el tono y yo oído no tengo ninguno así es que pues a ver evidentemente porque teníamos un pequeño teclado y entonces lo tocaba y tal bueno total pues no me he acordado de quienes estaban allí había otros más pero bueno y entonces la superiora de las monjas que que llevaba de aquella casa que ni recuerdo más o menos la situó en Galicia pero tampoco mucho más me preguntó oiga y usted ¿de dónde consigue estos chicos estas ocasiones y tal? y entonces le dije mire bueno como suponiendo que era la superiora le dije mire madre es muy necesaria la dirección espiritual que si no tratamos a los chicos y en su caso a las chicas y no le consigue la dirección espiritual pues pues no se darán vocaciones no se darán vocaciones y no hace falta que sea el sabedote yo le decía por mí pues que porque usted también las puede ayudar orientando espiritualmente después la confesión y ya la confesión pero ustedes las pueden orientar y recuerdo que cuando terminamos el curso de retiro es que no tengo nada mal la imagen grabada salíamos con todo cargado en en los coches en la furgoneta pues pues al salir ya nos íbamos a nuestros lugares de origen o todos salíamos del mismo sitio vamos al mismo sitio pero bueno total que cuando salíamos vi que al borde del camino de la salida de la casa de los jardines y de sitio pues estaba la superiora con una chica con la que estaba hablando y dije hombre pues ya ha empezado bien ya ha puesto en práctica el asunto no sé qué pasó después porque evidentemente ni he vuelto por allí ni nada pero claro es muy necesaria es muy necesaria para ayudar a las almas a que vayan pues orientándose ayudándolas para que sepan las dificultades que pueden encontrar para que sepan conocerse también a sí mismas conocerse a sí mismas porque porque nosotros nos cuesta conocernos y nosotros le podemos ayudar evidentemente tenemos que pedirle luces al Espíritu Santo antes de orientarlas antes de ayudarlas tenemos que pedirle luces al Espíritu Santo pero es muy necesario es muy necesario porque si no las personas van a ir dando tumbos por supuesto que está la confesión bien bien pero la confesión tiene que ser clara con ciencia concreta y completa y no puede ser más entonces no tiene que ser pues un rollo ahí en cambio pues por supuesto que en la confesión se tiene una dirección espiritual concreta y personal ¿no? pero breve 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 pero después tiene que haber ese acompañamiento espiritual esa dirección espiritual y como te he ido explicando al principio que parecía que yo andaba perdido como el Espíritu Santo y la y la iglesia pues en el fondo es en la economía de salvación es decir en toda la historia de la salvación la mediación de Cristo en su iglesia en su iglesia y tú por el bautismo estás constituida como pues bueno tienes almas a denotar lo dice San Pedro por tanto no solamente eres pueblo de reyes pero también tienes el pueblo elegido almas a denotar almas a denotar para dirigir no solamente para ser mediador entre Dios y los hombres sino también para mediar efectivamente en esa orientación en ese acompañamiento en esa ayuda en esa ayuda tan necesaria quizá alguno me diga padre siempre nos repite que hemos de hablar con claridad y es que los únicos que tropiezan para no levantarse hasta que pasa mucho tiempo cuando ya no tienen arreglo son los que no hablan claro a mí no me da vergüenza contar lo que me pasa por dentro el que escucha está hecho de la misma pasta que yo no es un ángel por lo tanto conoce el mismo tirón de la carne de la soberbia de la vanidad el mismo león rugiente el diablo le rodea procurando devorarle y la parte y la parte degradada del mundo le combate no porque sea propio del mundo ser malo sino porque lo hemos depravado nosotros los hombres pues ya está está claro todos necesitamos la ayuda y eso lo decía San José María él también lo necesitaba y añade quien considerase que la necesidad de combatir es algo excepcional no cosa de todos los días no podría ser admitido en el Opus Dei porque no sería una persona corriente se le trataría con mucho cariño pero procuraríamos esquivarle ayudándole lo que fuera posible quizá por eso cuando alguno llega al punto de perder el camino es que se ha olvidado de que tiene que vigilar de que es una persona igual a las otras y que debería haber lucha como tal a veces esos hijos míos han estado esperando grandes prodigios de Dios y la maravilla estupenda en la obra es la normalidad lo vulgar lo ordinario lo pequeño que alegría cuando el Señor nos vuelve a iluminar con estas verdades por eso lo necesitamos necesitamos que lo ordinario y lo ordinario es que tengamos pues ese acompañamiento o dirección o como quieras llamarle espíritu y que abramos nuestra alma y que contemos lo que nos ocurre aunque a veces pensemos que no nos están entendiendo aunque a veces pensemos que lo que nos aconsejan no es lo más adecuado aunque pensemos que pues bueno pues que se van a asustar lo que sea hijos tener siempre mucha confianza en el Padre y en lo que representan al Padre que tienen una gracia muy particular del Señor para quereros mucho para comprenderos para disculparos para ayudaros para ser la fuerza que necesita vuestra debilidad como yo mi miseria me veo fortalecido por vuestra virtud por vuestra lucha vencedora y por algunas veces también vencida pero siempre con dolor y con arrepentimiento por eso no dejarnos llevar nunca por el amor propio no dejarnos nunca llevar por el por el orgullo por el orgullo de que no de que no queramos abrir nuestra alma de que nos dé vergüenza o también pues a la hora de ayudar a otras personas ya sé que somos muy poquita cosa y que tenemos pues también nosotros debilidades y que las cosas nos cuestan igual que los demás lo ha repetido nuestro Padre antes así que no te lo voy a volver a decir pero por eso te decía de pedirle ayuda al Espíritu Santo y si tú rezas te mortificas pones cariño pues ayudarás a los demás ayudarás a las demás personas aunque a veces pues no se nos ocurra qué decir pues lo llevamos a la oración le decimos a esa persona mira en este momento no sé qué aconsejarte déjame que lo lleve a la oración y ya te digo el otro día bueno ya lo sabía pero lo comentaban lo comentaban bueno es que además conozco a uno de ellos es que bueno amplió toda la historia entonces todas las navidades le escribo una felicitación de navidad a un numerario que vive en Hong Kong que es chino chino que nació allí y de Hong Kong entonces coincidimos en Roma y bueno no sé por qué pero empezó la costumbre de escribirnos en navidad yo he ido siguiendo yo he ido siguiendo el desarrollo de su vida de su familia de sangre y de la obra en Hong Kong pues por las cartas y él pues también yo he ido contando cosas donde voy donde dejo de estar que tal como a las cosas entonces me contaba esta última navidad que ahora claro la región que tienen de la obra es súper grande porque está conformada por diversos países y además como me decía y con diversas lenguas con lo cual pues pues está allí está Hong Kong pero también está Taiwán también está Singapur también está Shanghái también está Sri Lanka también está Japón es decir que aquello es una amalgama de países con idiomas distintos además bueno se entenderán en inglés pero es la ventaja entonces siguiendo con esta historia después otro sacerdote que que el padre pidió que fuera a Sri Lanka este sí que es de Madrid pues ahora ya el padre bueno es el sacerdote secretario creo que es o el director espiritual de toda esa región claro el pobre hombre se pasa viajando de un día para otro bueno pues ¿por qué? pues porque además ahora las directoras y los directores de la obra no pueden llevar la dirección espiritual de la obra no llevan dirección espiritual no la llevan entonces entonces eso hecho ha complicado la vida más porque si antes por ejemplo pues este uno estaba viviendo en Sri Lanka pero iba a atender la labor que se hacía no sé dónde porque me podría perder el mapa del Asia pues iba a atender la labor que se hacía en el siguiente sitio y atendía ya los subordinarios pues no puede hacerlo porque sí podrá viajar pero no no podrá decir espiritual para digamos respetar en todo momento la intimidad del alma y la libertad de las conciencias por eso en casa siempre se ha procurado vivir con mucha delicadeza esto pero tú no por eso te tienes que parar y decir yo no puedo tocar a nadie no puedo hablar con nadie no puedo decir nada no, no el Espíritu Santo es el que te dice que tienes que hacerlo tú eres el que tienes que ayudar y dejarte ayudar las dos cosas ayudar y dejarte ayudar lo decía Benedicto XVI en cierta ocasión para ir hacia el Señor necesitamos siempre un guía un diálogo diálogo no podemos hacerlo solamente con nuestras reflexiones personales un diálogo y ahí está el diálogo el diálogo por eso su labor nos introduce en el Evangelio en el que todo cada punto relatado dice nuestro Padre en Forja se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia el Evangelio te decía antes la Sagrada Escritura está inspirada por Dios el Espíritu Santo y ahí también actúa el Espíritu Santo cuando tú lees el Evangelio cuando tú meditas el Evangelio y la decisión espiritual ayuda a descubrir lo que el Evangelio dice a cada alma y a reaccionar con una respuesta de entrega y añadía Benito XVI en la misma audiencia sí sigue siendo válida para todos la invitación a recurrir a los consejos de un buen Padre espiritual capaz de acompañar a cada uno en el conocimiento profundo de sí mismo y conducirlo a la unión con el Señor para que su existencia se conforme cada vez más al Evangelio Señor te pedimos que nos ayudes a remachar esto a aclararlo esto y a tenerlo en cuenta para dejarnos ayudar y para ayudar a los demás porque por eso te conté la anécdota de esta buena religiosa que tenía preocupación por las vocaciones y también la realidad de que las vocaciones saldrán así si ayudamos a las almas a abrirse a la acción de Dios y las vamos ayudando y orientando y aconsejando con esa visión natural con esa afirmación optimista optimista se dice que los jóvenes hoy día son pesimistas respecto al futuro respecto a su lo comentaba alguien es decir alumnas de primero de bachillerato de primero de segundo de bachillerato que están deprimidas porque tienen un examen y piensan que van a suspenderlo porque claro si suspenden el examen después sacarán pocas notas en la EBAU y después no puedan conseguir el trabajo que quieren y después no puedan hacer pero si es un examen ya te acaba de cargar todo el mundo toda tu vida te acaba de cargar desde los 17 años 16 hasta los 90 si quieres pero por favor esa depresión y ese desánimo y ese agobio en serio no estoy exagerando no estoy exagerando nada pues bueno o las redes sociales etc porque porque van viendo la opinión de los demás y además pues se animan tienen por dentro tienen por dentro una conciencia y una fortaleza muy poca muy poca fortaleza son blanditas blanditas y hay que ayudar a las almas a fortalecerse con optimismo con alegría con confianza que necesaria es la confesión que importancia que la gente acuda con sinceridad a la confesión recuerdo hace muchos años que un viaje en autobús que hacía yo hacia Madrid desde Andalucía pues no sé bueno coincidió que estábamos sentados dos personas jóvenes dos chicos jóvenes él y yo yo ya estaba trabajando pero pero él ya estaba estudiando o no sé en autobús y como teníamos tiempo pues fuimos hablando y tal y él me hablaba de de psicoanálisis de psicoanálisis de Freud la importancia del psicoanálisis para la gente para orientar a la gente y dije mira déjate de bobalas con los orejas así evidentemente pero dije mira cuando se ponga una buena confesión donde sepas además que no solamente te escuchan sino que además te orientan y te perdona Dios pues eso es clave en el psicoanálisis te pueden escuchar te pueden oír pero nada más no te van a bueno te pueden a lo mejor dar unas pastillas pero pero poco más es decir que te pueden a lo mejor ayudar a desbrozar un poco los líos que tienes dentro de la cabeza pero y además a veces mal porque claro con tanto planteamiento la libido etcétera etcétera pues ha ido a llevar a que tanta gente por culpa de estos chicos pues de Nietzsche y de Freud se suiciden pero así que aclarar las cosas ayudar a la gente con esa claridad con esa claridad que da el alma el Espíritu Santo el Espíritu Santo que clarifica y que quita los obstáculos vamos a pedirle también nosotros a la Virgen Santísima que sepamos mostrarles como le mostró ella a los reyes magos cuando llegaron a Belén mostrarle al niño Jesús que estaba en sus brazos mostrarle al niño Jesús pues nosotros también sepamos mostrar a los demás a Jesús que les sepamos orientar para que conozcan a Jesús para que le traten para que se dejen guiar por él te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por ti